y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes mochi esa gaming trayéndoles un nuevo vídeo de cash de violación de dominación valga la redundancia estamos jugando dominación en este mapa y no me acuerdo como madre se llama este agarramos un casa y más o menos exquisito estamos jugando con los de siempre chimex o gan de eso creo que estaba ángel estaba el este un invitado especial el al capón a la partida no no fue especial pero de repente ahí se dio que sacamos una buena partida estaba el tuntún también creo señores y le voy a ser sincero este agarró una buena cantidad de muertes no se fijen que ellos no agarraron ni mierda va bueno no importa jugando como les con todo eso con estas personas siempre jugamos seguidos este y pues bueno no hay nada mejor que jugar en equipos señores así pudieron haber visto mi última partida a hitmarket.com este me fue pero bueno a mí no tan malo pero perdimos por una gran violada y todo fue debido a esto a que no tenía equipo y uno que jugaba no sabían jugar ni mierda pero bueno que ya estábamos este dominación ya todo el mundo sabe cómo es hoy ando cargando este una clase de killstreak diferentes ando el predador misil ando el helicóptero y el ataque ataque no sé qué puta a este eso eso me permitió agarrar muchas más fuertes o ataque helicóptero y el otro era el olvídalo bueno señores este déjenme ver cerca ya navidad señores estamos en diciembre ya está acabando el año espero que para todos ustedes haya sido un año de mucho provecho no solamente digamos escuela trabajo si de repente eres youtube ojalá que haya sido también de mucho provecho este año la verdad que no nos podemos quejar señores hay lugares en las que a la gente le va peor nosotros gracias a dios este gozamos de salud estamos con la familia tenemos trabajo en especial en este país que la la cómo se llama la economía se puso muy pero que muy mala pero bueno ahí vamos estamos haciendo el esfuerzo y este tenemos más que todo que agradecerles a el vídeo nos vamos a hablar un poquito de de lo que sí significa navidad de agradecer de festejar ojalá que muchos de ustedes se encuentren con sus familias pasándola bien y bueno yo creo que ya se van a aburrir porque no es la costumbre de smoky esa gaming hablar así cuando la lógica y lo normal es que hayan puteadas al full pero bueno señores este pasen la bien disfruten si se echan las cervecitas o los traguitos háganlo con moderación no esperen mucho que le van a regalar si no trata de oh my god miren ese man casi me mata la puta trata de regalar tú algo muy especial ya a veces es mejor dar que recibir como dice el dicho eso vamos a ver qué onda para mí en lo personal ha sido un año productivo en youtube ha sido muy productivo la verdad que este año me ha ido buenísimo quiero agradecer a todas las personas que me han echado la mano ya lo dije la otra vez en el en el vídeo del alcampón en mi youtuber invitado a la gente que les agradecía mucho por toda la ayuda que me han brindado entonces este no ha sido fácil hemos tenido altas y bajas gracias a dios que en youtube seguimos creciendo en youtube tratamos de siempre tener un tipo de comunicación con ustedes gracias a todos los que me siguen día a a los que no dejan de comentar de favoritar y miren ahorita van a ver bien esa oye escate me le gustó ese ese nosco o quizco como que se llama la verdad es exquisito señores de este claro después de una gran mamada de un pinche y marker que es imposible que nos haya muerto pero bueno señores este gracias de todo corazón a todos los que comentan a todos los que favoritan a todos aquellos que me siguen en twitter a todos aquellos que ven mis vídeos ya sea en este canal y en es monkey esa 313 que es en mi canal principal la verdad que no tengo palabras para decirles todo lo que han hecho este el apoyo ha sido inmenso el canal de gaming pues ha ido subiendo poco a poco este el otro canal el de poquita 313 creo que va un poco más rápido el crecimiento a pesar de que analizando lo que mi canal no es tan popular o tan fácil que suba debido a que este no todo el mundo tiene iphone no todo el mundo tiene ipod touch la mayoría de las fundas que tengo o sea no son del gusto de la gente ya que este no tienen los productos pues entonces en un canal un poco difícil y la este me dado cuenta que hay mucha gente que me ha seguido a pesar de que no tienen ninguno de esos productos y yo creo que eso es de apreciar y es de agradecer muchísimo pero bueno este con esto les digo feliz navidad y próspero año nuevo señores disfrútenlo disculpen que déjenme limpiar las tuberías un momento se me había trabado valga y eso bueno señores este oh my god miren si fue puta tuviando me me este gracias a todos vamos a ver qué onda es el año que viene este tiene que empezar excelente vamos a hacer sorteo en el moque esa gaming la verdad que nunca he hecho un sorteo aquí y cuando hizo el son un sorteo de 2000 suscriptores lo pase al canal de moque esa 313 debido a que pensaba yo que este canal me lo iban a cerrar no hemos hecho ni un sorteo pero ya se va a llegar el momento señores y va a ser algo exquisito para que todos ustedes se electen digamos podría ser un juego podría ser unos no mejor no les digo nada los voy a tener ahí tranquilitos vamos a empezar a armar una estrategia para lograr cierta cantidad de suscriptores empezar a hacer el sorteo señores ya es tiempo de que les regalemos algo aquí me apoyan muchísimo lo único que a veces me entristece es que solo me ponen poquitos comentarios ahora que hago más vídeos veo que me ponen menos comentarios que cuando solamente hacía uno cada 15 días o uno cada mes entonces este me tiene un poco triste no sé por qué ha cambiado cuando esté ahora que me esfuerzo más que ya estoy subiendo de tres a cuatro vídeos por semana señores o sea que ya no los tenemos abandonados ha bajado la cantidad de comentarios eso bueno la partida como siempre todo lo que juega aquí es a perder el enemigo no tiene chance y miren puta no podía pasar por esa mierda creo que estoy demasiado gordo a este 34 partidas por semana la verdad que hoy si lo estamos agarrando esto ya con todo con ganas ya no nos estamos dejando abandonados gracias a todos los que les gustan mis vídeos a los que me recomiendan y vamos a ver qué onda hasta dónde llegamos vamos a ver hasta que tengamos siempre el ánimo el deseo las fuerzas a ese deseo de entretener y de hacerlos reír a ustedes hasta ahí vamos a seguir haciendo vídeos a la que no se nos acabe la chispa algunos comentarios van a ser aburridos otros y los cuales creo que van a ser la mayoría van a ser excelentes el que se va a cagar de la risa feliz navidad y próspero año nuevo creo que apenas estamos a 18 falta mucho pero por qué no decirlo desde ya para que citamos ese fervor ya de lo que son las fiestas navideñas ojalá que este año les haya ido bien y el otro les vaya muchísimo mejor señores ya está acabando esta partida 183 a 91 saludos a todos los que estuvieron aquí ángel o gandes o al capón chimex este tuntún y no sé quiénes más se me pueden olvidar creo que el güey y faltaba aquí también he jugado todo el año con ellos ahí hemos estado peleando hemos estado puteando los pero al final de cuentas este al terminar la partida ya se nos quita todo lo que es estrés amigos gracias por haber visto este vídeo nuevamente acuérdense suscríbete si no le has dado todavía a ese botoncito ya que aquí siempre le estamos sacando partidas todo este todas las semanas 34 vídeos sin fallar a la misma vez ve y checa mi otro canal señores nos vemos en hasta la próxima ojalá que les haya gustado este esta partida creo que sacamos un 31 9 hasta le ganamos a los a los pros que estaban aquí en mi equipo la verdad que por eso me sentí más emocionado nos vemos amigos será hasta la próxima 31 9 cuídense nos vemos bye